el pueblo es el protagonista del cambio el pueblo es el que decide el pueblo es el que tiene las riendas de su destino nadie más y lópez obrador dice que gobernó y ha gobernado obedeciendo claudia sheinbaum va a gobernar obedeciendo no le queda de otra yo sé que la doctora tiene ese tiene esa milita en esa idea de manera honesta pero además nosotros no se lo permitiríamos usted cree y lo digo con todo respeto de todo respeto después de lópez obrador cada vez nos vamos a hacer más exigentes con nuestros gobernantes después de haber tenido un gigante en la presencia de la república el mejor presidente le decían a noroña hace unos días en su en su super chat le escribía a alguien le decía lópez obrador ha sido el mejor presidente que ha tenido el país y a noroña le gana mucho el ego todavía le gana un poco el ego y yo aquí he hablado maravillas de fernández noroña y he dicho que me gusta mucho que la doctora claudia lo está impulsando yo dije desde hace meses que en el 2030 si la vida le presta vida a fernández noroña puede tener una participación más importante porque en esta fue más simbólica de dignidad que otra pero en el 2030 es posible que pueda agarrar más fuerza de lo que uno piensa fernández noroña pero le gana mucho el ego a fernández noroña y decía bueno yo considero que es muy bueno el ciudadano presidente dice pero el mejor ha sido benito juárez bueno ahí está la percepción yo creo que el mejor presidente que ha tenido el país en su historia ha sido el presidente lópez obrador y podemos debatir del por qué pienso que es el mejor presidente lópez obrador que otros no incluyendo a benito juárez incluso entonces bueno es solamente porque ya saben que a mí me gusta mucho traer varios temas a lo mismo pero bueno a lo que voy es si ya tenemos a lópez obrador que es una figura importantísima imagínense ustedes el peso histórico político de autoridad que tienen que tener los que vengan después de lópez obrador es que la vara está verdaderamente alta mis queridas resentidas y resentidos y eso lo sabe claudia y lo sabe todo aquel que aspire desde ahorita a la presidencia de la república en los siguientes sexenios que la vara es demasiado alta en todos los sentidos y que con esa vara tan alta se les va a medir a cada uno de ellos entonces no sólo es el hecho de que yo creo que claudia sabe con honestidad y que verdaderamente es honesta en ese sentido y sincero el deseo de gobernar con el pueblo sino que además por la enseñanza de lópez obrador por el gran gobierno de lópez obrador no podríamos nosotros dejar que nadie esté por abajo o muy por debajo de lópez obrador hay algo que dice lópez obrador que me parece muy interesante y que muestra un poco lo que ilustro o ilustra un poco lo que estoy diciendo lópez obrador dice lo dijo cuando tomó posesión lo dice ahora la otra vez dijo ya me siento como si hubiera estado 10 años en el poder y al principio decía vamos a hacer en un sexenio como si estuviésemos dos sexenios o sea en 12 en 6 años vamos a hacer como si hubiéramos estado en el poder 12 años esto es también una vara para el interior porque lópez obrador cuando habla van manda mensajes al pueblo a los medios a los potentados y al movimiento internamente o sea el presidente es un líder excepcional es un líder tremendo que manda mensajes con todo a todos mensajes a veces muy directos a veces son demasiado estúpidos para entender los mensajes del presidente porque va muy adelante porque va muy adelante de la mayoría por no decir que de todos entonces manda mensajes cuando el presidente dice que en 6 años iba a ser y ahora vemos que hizo más no que si hubiera habido dos sexenios de él está también mandándole un mensaje a los que vienen detrás de él en el puesto del presidente de la república les está enseñando el ritmo les está enseñando las formas les está enseñando el camino es un camino que él aprendió de convivir de empaparse del pueblo cuando dicen es que él va a seguir mandando no es que lópez obrador se hizo obedeciendo al pueblo es que lópez obrador se formó llorando las tristezas y las desgracias del pueblo por eso cuando lópez obrador va lanza un camino no es el camino de lópez obrador es el camino que el pueblo ha trazado pero eso no lo entienden ni propios ni extraños y siguen pensando que lópez obrador es un autoritario no lo que pasa es que es la primera vez que tenemos a un líder social a un líder político a un presidente de la república que gobierna obedeciendo al pueblo es difícil de entender esto cuando lo que hemos tenido han sido gerentes peleles al servicio del crimen organizado de las oligarquías de eeuu y de todos los poderes fácticos entonces claudia lo tiene bien concientizado lo tiene bien estructurado que la vara es muy alta ella no quiere cambiar eso quiere transformar quiere poner el segundo piso de la transformación pero incluso si en algún momento se despistara pues el pueblo es el que manda eso nos lo enseñó lópez obrador por eso hay que estar tranquilos pero movilizados no es una contradicción tranquilos en nuestra forma de reacción ante acontecimientos que están pasando y señales que se están mandando claudia es muy disciplinada yo ya lo he dicho es una de las mujeres más disciplinadas es una persona que no va a cederle centímetros al neoliberalismo ni siquiera se lo van a proponer porque no lo va a aceptar claudia es una mujer de una sola pieza aprendió del mejor así aprendió del mejor cuando aprendes del mejor no hay manera no hay manera que se extravie pero incluso en el remoto escenario de que se empezara a extraviar el pueblo manda tomemos esa facultad que lópez obrador nos dio para decidir para opinar para entrometernos en todos los asuntos de la vida pública dejemos de lloriquear y ejerzamos nuestro derecho el derecho a la democracia que el pueblo manda que el pueblo pone y el pueblo quita no vamos a ceder ni un centímetro a los moderados ni a los neoliberales pero ¿saben qué? sí podemos ocuparlos sí podemos utilizarlos para arrasar en las elecciones digo se escucha feo pero no hicieron y nosotros lo hacemos por una causa justa que es la causa del pueblo pero no lo hicieron muchas veces con nosotros ellos los poderosos los del régimen salinista neoliberal y ahora lo que veo yo es que hay cierto nerviosismo pero la verdad es que hay que tener confianza hay que impulsar yo decía tenemos que rodear respaldar a la doctora Claudia porque López Obrador solo hay uno no va a repetirse o sea que los que piensan que va a haber una repetición de algo no López Obrador es único e irrepetible no van a pasar muchos muchos años muchas décadas para que nazca un líder como López Obrador eso pues ahí si llórenle permiten permítanse llorarle y extrañarlo e incluso yo lo extraño y no se ha ido ya lo extraño y no se ha ido verdad es un líder irrepetible pero más allá de eso de que lo es y porque justamente es alguien irrepetible porque es un líder que no se vuelve a repetir en décadas ya nosotros nosotros no lo vamos a ver y es posible que en una de esas ni nuestros hijos lo vayan a ver algo como lo que pasó con López Obrador un líder como López Obrador o una líder como López Obrador no lo vamos a tal vez a ver pero eso justamente y por eso es que tenemos que arropar a la doctora Claudia Sheinbaum no no escatimemos el apoyo a la doctora Claudia tiene las miras tiene el tiene la visión completa de cómo tiene que ser el segundo piso de la transformación y saben que les digo algo no va a depender de estos foros no va a depender de eso así que calmémonos todos tengan paz en su corazón no va a depender de ellos es una forma importante porque además Claudia está llevando una pre campaña y una campaña como como si ya fuera la presidenta de la república porque estos tiempos hacen que todo se vaya acelerando según ustedes que López Obrador bueno López Obrador yo siempre lo vi como presidente ya les dije esa historia verdad que yo le digo presidente desde 2006 que ganó la presidencia de la república y nunca le voy a dejar de decir presidente o sea puede pasar 2025 2026 2036 2050 ya hay todo viejito pero yo le voy a seguir diciendo al López Obrador presidente nunca para mí va a dejar de ser presidente López Obrador así con eso se los digo todo entonces pues acuerdan como el presidente decía que ya se me fue la idea de lo que de lo que les quería de lo que les quería contar pero al final la idea es que la propia Claudia sabe muy bien de todo este peso y porque no es López Obrador y tampoco quiere serlo eso también hay que decirlo o sea Claudia quiere ser Claudia Sheinbaum con la mira del proyecto que inició con López Obrador quiere ponerle su sello quiere ponerle el toque que la caracteriza que es una mujer disciplinada que es una mujer con respuestas con respuestas bastante disciplinadas también a problemas severos del país lo demostró en la Ciudad de México y eso le da la posibilidad de que pueda construir el segundo piso de la transformación de una forma exitosa que México que yo creo que al finalizar ese sexenio de Claudia Sheinbaum México va a ser un país totalmente una potencia o sea nos estamos aproximando a ser una potencia fíjense que éramos dentro de las 10 dentro de las 10 economías más grandes que había en el mundo el neoliberalismo nos bajó al puesto 16 me parece y ahora estamos en el nivel 12 en 5 años López Obrador hizo a México volcás y lo vuelve a meter al top 10 al top 10 de las potencias económicas en 5 años después de todo lo fregado que estaba el país por eso yo garantizo que al finalizar el gobierno de Claudia Sheinbaum este país va a ser una potencia esa es el objetivo y cuando hablo de potencia no estoy hablando solamente de una potencia en la cuestión económica en la cuestión macroeconómica estoy hablando de una potencia en la cuestión de saldar todas las deudas que sigue teniendo con muchas personas con indígenas con pobres con el asunto de la desigualdad muchas cosas que en 5 años en 6 años no se van a poder no se van a poder revertir pero que en otros 6 años con la doctora Claudia con la disciplina que tiene creo que puede México estar dentro de las potencias y poder seguir bajando la tasa de desempleo la tasa de inseguridad y la tasa de pobreza y de desigualdad y de desigualdad